para dar excelente excelente higiene en la piscina no y nosotros así continuamos con cindy se va a echar un clavado un clavadito un clavadito sin no como creas yo acá soy y no te preocupes primero cindy después la cámara porque va a decir que te voy a que voy a querer este grabar igual que todos algunos periodistas que prefieren estar grabando cuando la persona se está muriendo y no ayudar si no sé cómo que no le llamo a eso objetividad nada por el estilo es lo que crees tú es como en el río bravo de el río grande quiero decir de eeuu pues no que una familia pedía ayuda y un periodista se mete se mete yo pensando que les iba a ayudar no y miren cómo está el niño y mire que se puede ahogar si no les ayudó a salir por la orilla donde se veía que el papá quería salir a la orilla porque lo agarra la migración es bueno por ahí los van a estar viendo de que realmente pues eso ese vídeo ha surgido síndico para que lo vas a ver este lo voy a compartir para que lo veas así es que yo pensé que te iba a echar un clavado no yo no quiero que sea bueno lo lamento apenas estoy aprendiendo a mi compañera como voy a querer tan semejante cosas y los malos soy el hombre más bueno que digo a está muy rica esta agua está bien fresca qué más quieres qué más quieres cindy síndy quiere llegar a las gradas y no se puede no tiene escalones según yo tenía sólo es que tiene como para tirarse no es para salir es para mirar ajá porque salir no puede y el día está súper hondo ¿de veras? ¿te tapa? sí me quiso entrar a la buena nariz está respirando doblete si uno pero aquí está lleno no topo para nada estás haciendo la prueba verdad que sí y aquí está más hondo que ahí donde está no te me vayas a hundir por favor porque no me voy a tener que dejar la cámara mi pobre cámara como pasa el tiempo señor como pasa el tiempo cuando en onda de gravedad sí o no sí rápido rápido ya se nos hizo tarde una para arriba una para arriba vamos a ver si te puede salir medio o no 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 puedo hace un pequeño esfuerzo si por eso va a salir nácido no tengo fuerza en la frase ¿de veras? sí ah, regresémoslo regresémoslo porque ya estoy cayendo sí, aquí está súper súper hondo solo agarrada puedo recuérdenos encontrarlos como El Salvador Daily señores así que suscríbase y sigan nuestros videos uno de tantos videos sí o no, Cindy claro, aquí sí ya me gusta la piscina, me gusta así te lo digo está bien deliciosa el agua está fresca me gusta, me encanta es un encanto andar en esta piscina el agua es 10-10 aunque ya vamos a tener un Inter 2020 qué más se puede querer siempre disfrutar no estamos en vacaciones pero pues hace dos días dejó de llover han estado algunos chubascos allá por su luta esperemos de que siga así porque mucha gente Cindy ha tratado de como quien dice de sembrar sus milpas yo me acuerdo cuando hacía mi milpa me contentaba cuando llovía por eso es bueno que caiga la lluvia porque hay gente que vive de eso sí, exactamente muchos les gusta cultivar y les gusta como quien dice refrescarse tranquila, no te vayas a tirar tranquila tranquila Cindy ya estoy viendo te estoy viendo inquieta que te quieres estoy viendo así si pudiera tirarme pero no me va a hacer el agua en la nariz no estoy preparada para eso ¿crees? sí para eso es que no eso 100% cierto bueno Cindy vamos a disfrutar también imagínese que nosotros disfrutamos hasta del fútbol y de qué más no podríamos disfrutar tanto que te andas sumergiendo que haces mal a la imagen ando tocando el agüita ¿qué tal? que es muy visitado por turistas según vemos aquí Cindy porque es bastante apartado y por supuesto muy hermoso muy privado y hermoso lugar enfrente del mar el mosquito cubano solo hay manglares que es bahía ¿qué vamos a tomar Julio? ¿vos que tengamos de la maquita? ¿movito cubano? o una limonada ¿qué pedimos de tomar? o una limonada o una margarita bien preparada Cindy sí o no no me quedo quieta así veo que está bien inquieta no llegué no la vea ahí eso sí si me suelto no te me voy a ahogar por eso no aquí estoy de puntitos el mismo agua me saca pero aquí me lleva te voy a hacer un alón con el pie me vas a dar una falta no te halo ya viste no aquí no me ahogo ¿se trae bura? no te me voy a ir porque pobre camarita más que de las chingas sí exacto todo puede surgir todo puede venir todo puede ser único acá en Bahías que son manglares el cuco señores disfruten y aprendan a nadar un poco como Cindy lo está realizando o sea otro nivel después y así es como usted pues puede venir a poder disfrutar en familia sí o no Cindy sí y aprendan a nadar eso va que se siente rico el sol cuando sale uno y acá me da miedo verla se ve muy onda ¿por qué? se ve muy onda eso sí vea bueno recuerde que nos puede seguir en nuestros próximos videos señores con este nosotros le damos corte y punto porque pues todo viene a surgir de boca lo siguiente así que suscríbase porque queremos que ustedes se suscriban y que sigan viendo nuestros videos pregunten o pueden decirles qué lugar quieren que visitemos ¿no Cindy? así es pues ahí sugiéramos algún lugar que usted quiere lo mejor sea su pueblo su lugar donde usted nació y quiere volver a recordar cómo está pues ahí díganos si podemos ver si está a nuestro alcance para poder asistir a ese lugar ok chao